El Instituto Nacional de las Personas reporta que desde el mes de enero no se registra ningún ingreso de documentos de identificación nacional. Bueno, este es uno de los problemas que hemos encontrado aquí en el registro, ¿verdad? La situación es, desde enero no se ha recibido ninguna identidad, ni de reposición, ni de primera vez. Entonces, estamos gestionando y estamos empujando ahí a nivel nacional, ¿verdad?, a nivel central para que puedan agilizar el trámite. La identidad entendemos que es un documento esencial, ¿verdad?, para todos los trámites que hace el ciudadano. De eso estamos conscientes y, pues, estamos, como le digo, gestionando, ¿verdad?, porque ya ha pasado ya casi seis meses y aún no estamos recibiendo ninguna identidad. A nivel, como le digo a Tegucigalpa, nos han dicho que están ahorita en la instalación de un par de máquinas que van a tener una producción mejor, ¿verdad?, o mayor a la que se ha tenido antes. Y se supone que la mora, pues, se va a disminuir en ese sentido. Pero, en este momento, yo le puedo decir, no tengo ninguna respuesta, ¿verdad?, de cuándo. Y, pues, ahí le vamos a avisar a la población. Ahí, en ese sentido, la población debe tener un poquito de paciencia. ¿Verdad?, yo, como le digo, ese es uno de los temas que yo he agarrado personalmente, ¿verdad?, estamos todos los días llamando a Tegucigalpa y preguntando, ¿verdad?, cuándo van a venir esas identidades. Porque ese es el clamor de la gente aquí en este registro, ¿verdad?, porque la gente necesita su documento. El director del registro, Ramón Betancur, afirmó que se está realizando lo humanamente posible para poder agilizar este proceso. Para METR TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Nemiés, Córdoba. ¿Qué tal?